Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. Señores, y hay una frase que yo creo que todos recuerdan muy bien. Vamos con todo y por todos. Así decía una de las primeras frases dichas por Jenny Berenice Reynoso para referirse a las investigaciones por corrupción que lleva a cabo tras su designación como procuradora de persecución de la corrupción. Al parecer la expresión se ha convertido en un emblema de la nueva Procuraduría General de la República que ha interrogado a varios funcionarios del pasado gobierno. Sin embargo, parece interminable la lista de quienes aún no han desfilado por la PEPCA, pero que los investigadores le siguen el rastro. Entre ellos figuran el ex ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, el ex ministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, el de Interior y Policía José Ramón Fadul, el ex ministro de Educación Andrés Navarro y el de Relaciones Exteriores Miguel Vargas Maldonado. Además, el anterior Procurador General de la República, Yanaline Rodríguez, la ex directora del Plan Social de la Presidencia Iris Cuava y el último vicepresidente ejecutivo de la CDEEE de la gestión de Danilo Medina, Rubén Bichara. Quiero que me dejes en los comentarios cuáles funcionarios que no fueron mencionados en esta lista deberían ser investigados e interrogados por la PEPCA, según usted. Los estaré leyendo más adelante. Y por si esto fuera poco, documentaciones obtenidas por Noticias S.I.N. confirman que desde octubre del año 2020, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, Wilson Camacho, solicitó a la Cámara de Cuentas las declaraciones juradas de patrimonio de los mencionados exfuncionarios. También del actual senador y ex presidente de Indotel, José Castillo Sabiñón, y Julio César Correa Mena es administrador de Edenorte, cuya vivienda fue allanada por el Ministerio Público el pasado mes de enero, al tiempo que fue apresado y posteriormente liberado. Según los archivos consultados por Noticias S.I.N., la Cámara de Cuentas entregó a Camacho todos sus requerimientos, que también incluían las declaraciones de bienes de Carlos Amarante Barrett, interrogado por primera vez este jueves, la de Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, quien recientemente se ha encontrado tres veces con los investigadores, además de la de Diandino Peña, ex director de la OPRED, interrogado en dos ocasiones. Pero eso no es todo, y es que las indagaciones sobre las declaraciones juradas de patrimonio de los ex servidores públicos del pasado gobierno se han extendido hasta este año. No son uno, ni son dos. Son decenas de ex funcionarios sobre los cuales la PEPCA tiene la mira sobre ellos, y no solo ex funcionarios, sino que también sobre diferentes alcaldes de todo el país. El ex ministro de Educación y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Carlos Amarante Barrett, acudió este jueves a una citación de la Procuraduría General de la República, donde fue requerido por cuestiones relacionadas con su gestión al frente del Ministerio Educativo durante el periodo 2013-2016, según se informó extraoficialmente. La Procuraduría Especializada de Persecución que dirige Wilson Camacho no ha informado el verdadero motivo del interrogatorio, pero en conversaciones con Listín Diario se informó que Barrett también es ministro de Interior y Policía, deberá volver y presentar documentos que le fueron solicitados. Amarante fue citado por primera vez ante la PEPCA para las 9 de la mañana, y su interrogatorio duró cerca de 5 horas, y ante una pregunta del Listín Diario relacionada con su cita en la Procuraduría, Amarante Barrett, aunque no entró en detalles, sí prometió que más adelante se va a referir al tema. Como ya saben, varios exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina 2012-2020 han sido citados por el PEPCA para ser cuestionados por su declaración jurada de bienes y delitos de corrupción cometidos en sus diferentes administraciones. Radamés Camacho es presidente de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, hermana de Danilo Medina, también es presidenta de la Cámara Baja, han sido interrogados por la PEPCA y también han sido interrogados el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el exadministrador general del Banco de Reserva Simón Lizardo Mezquita. De acuerdo a la Procuraduría Especializada de Persecución y la investigados bajo las imputaciones, de declaraciones de irregularidad en su declaración jurada de patrimonio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa. Otro funcionario que recientemente ha acudido ante la PEPCA es Diandino Peña, exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, o PRED, investigado por su gestión al frente de esta institución. También han sido interrogados la exdirectora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guava, la exdirectora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, Berlinesa Franco, la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán y el asistente del expresidente Medina, Robert de la Cruz. Carlos Alberto Amarante Barret, oriundo de Moca, de la provincia Espaillat, es político y abogado de 61 años de edad, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, y durante los gobiernos de Danilo Medina se desempeñó como presidente del Consejo Directivo del Instituto de las Telecomunicaciones, y desde el día 20 de julio de 2013 hasta el 16 de agosto de 2016, fue ministro de Educación y de ahí pasó a ocupar el Ministerio de Interior y Policía. Este inició su carrera política como miembro del PLD, ocupando su primer cargo político en el año 1982 como regidor del Ayuntamiento de Moca y en 1990 fue electo senador de la provincia Espaillat. También se desempeñó como superintendente de seguros y administrador general de bienes nacionales entre los años 1996 y 2000. Desde el 2004 fue director general de migración. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusto y suscribirte al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.